La hermosa laboyana Cindy Lorena Hermida es una de las mujeres más hermosas del mundo, esto tras obtener el título de tercera princesa en Señorita Internacional 2013 realizado en la capital de Japón. Desde su llegada a Tokio, la Wilense se perfiló entre las favoritas del certamen por su elegancia y belleza, quien logró atrapar la mirada ante centenares de personas que ponían los ojos sobre la nueva Miss International 2013. Entre 79 delegadas del mundo que competían por el título, la hermosa laboyana de 25 años de edad logró ubicarse entre las cinco finalistas para esta versión. El certamen eligió a la representante de Filipinas como la nueva soberana Señorita Internacional 2013, mientras que Señorita Holanda se convirtió en la primera finalista y Señorita Nueva Zelanda segunda princesa. Durante el certamen, la señorita Colombia sufrió un impase cuando caminaba hacia el micrófono del escenario para responder la pregunta final, situación que le restó puntos. Cindy Lorena Hermida tuvo el gran reto de representar a Colombia y su cultura, oportunidad que aprovechó para mostrar el mejor café del mundo y el ritmo del alegre y colorido traje típico del sanjuanero wilense. En los próximos días se espera su retorno.